Y hasta aquí hemos visto un poco sobre cómo podemos entender la educación y las competencias emocionales. Luego vimos cuál es el trasfondo neurobiológico, un poco, de algunas de estas competencias emocionales. Todo esto para darle solidez al modelo de educación emocional a través de técnicas basadas en el cuerpo y en la mente, en la mente de una forma genérica, no como una cosa que estuviera dentro de la cabeza. Bueno, cuando hablamos de técnicas somáticas, es decir, de entrenamiento corporal o técnicas cuerpomente, de body-mind, como son más famosas o las encuentras en la mayor parte de la literatura, estamos hablando de un conjunto de prácticas, muchas de ellas muy antiguas, hasta con siglos de desarrollo, unas más recientes, con varias décadas de desarrollo. Todas esas prácticas, tradiciones, se han centrado en enseñar a usar el cuerpo, educar el uso del cuerpo, aumentando la conciencia que tenemos del cuerpo, cómo nos movemos, cómo nos posicionamos y cómo se siente tener, mover y posicionar el cuerpo. Se centran en el cuidado de la salud, obviamente corporal, pero también de sentirnos bien, de controlar lo que pensamos, por eso se llaman como de la mente, pero no hablan de una actualidad mente-cuerpo, como en el sentido cartesiano, para que no se confundan. Se centran en la aceptación del uno mismo y del momento actual, de las experiencias, cómo suceden, el placer por moverse y por sentir cómo nos movemos y en el control de las corrientes del pensamiento, ¿no? Hay una gran cantidad de técnicas cuerpomente o técnicas de educación somática centradas en el cuerpo, ¿no? Estos dibujos me gustan en particular porque fueron usados en un colegio para tratar de educar en yoga, ¿sí? En otras de estas técnicas como el mindfulness, tai chi, a los niños. Y en la medida que se les iba educando, ellos iban plasmando en dibujos el proceso y los cambios que iban registrando. Nosotros, pues, el año pasado participé en un proyecto en el que se hizo algo similar, pero con profesores. Si ustedes miran en mi canal de Instagram, en mi cuenta de Instagram, en arroba Diego Neurociencias, podrán ver varios de estos dibujos cuando se publicaron en una gran exposición de arte que hicieron los profesores de la ciudad de Bogotá. Y, bueno, algunas de las técnicas de educación del cuerpo, ¿sí? Y de las emociones están basadas en el control consciente de la respiración, más específicamente en muchos de los pranayamas del yoga. Técnicas denominadas contemplativas porque se basan en el control del pensamiento y de la atención, de atención plena o mindfulness, ¿sí? Que básicamente son formas o estrategias de meditación que generan mayor... O sea, para focalizar la atención en un objeto, en el cuerpo, ¿sí? En la respiración y así ganar control sobre estos corrientes del pensamiento y otras formas de meditaciones que no son mindfulness, sino que son meditaciones o formas de pensar guiadas, como las meditaciones compasivas. Conciencias centradas en la conciencia del cuerpo y el movimiento, en estésicas, por ejemplo, como el Feldenkrais, el Pilates, el movimiento consciente, la quinesfera, biodanza, shiatsu, tai chi, shuan, entre otras. Y yoga también, obviamente, los asanas del yoga, me falta escribir acá, diferentes asanas del yoga. Y técnicas un poco más integradas, que incluyen, pues, varias... La respiración, los asanas del yoga, las pranayamas, meditaciones guiadas, etc. Bueno. Sabemos, y existe ya bastante, bastante literatura, el que requiera algo de literatura sobre esto, me escribe a Diego, o por Instagram, a arroba diegoneurociencias, o mi correo, diegoleon80, y con todo gusto les comparto un enlace donde pueden descargar más de 200, 300 artículos que compilamos sobre estos trabajos, esta investigación sobre cómo las técnicas centradas en el cuerpo y la mente transforman el cerebro y la salud. En primer lugar, estas técnicas regulan el sistema inmune. Esta que les estoy mostrando acá es una revisión sistemática muy bonita sobre Tai Chi. Entonces, muestran cómo el ejercicio, el balance, la fortaleza, el apoyo social, la atención plena, la imaginería, el control de la respiración, que se usan en el Tai Chi, y otras artes marciales, aumentan o facilitan cambios positivos en todos estos sistemas. El cerebro, el sistema osteomuscular, el sueño, el sistema cardiovascular, vascular, respiratorio, el bienestar, la salud general, las remisiones por enfermedades, la reducción de la inflamación, la mejora de la respuesta cardiovascular, etcétera, o cardíaca. Está todo lo que mejora el Tai Chi. Entonces, a nivel del sistema inmune, sabemos, y más ahora con todo esto de la pandemia, que básicamente es una enfermedad que afecta al sistema inmune, que esas técnicas somáticas efectiva y eficientemente reducen la inflamación, disminuyen las moléculas proinflamatorias, como citoquinas, factores tóxicos, y de esta forma mejoran la cicatrización, la reparación de los tejidos, y disminuyen el envejecimiento celular. Por ejemplo, reducen la longitud de los telómeros de las células, disminuyen la producción de células cancerosas, es producto del envejecimiento, algunas de ellas del envejecimiento celular, y en general disminuyen la coagulación de la sangre, es un producto de la hiperinflamación en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que está asociado con un mejor control del sistema inmune. Aumentan la plasticidad adaptativa, plasticidad cerebral adaptativa. Recuerden que no toda plasticidad cerebral es buena, un trauma, estrés postraumático, un trastorno excesivo compulsivo, es producto de plasticidad cerebral, conexiones que se establecen, pero no es adaptativo. Esto favorece que el cerebro se reconecte, se recablee, para que te sientas mejor, para que vivas mejor, para superar los problemas que tienes. Favorece el desarrollo de estrategias de autocontrol, mejora el bienestar general, hace que te sientas mejor y más satisfecho con tu vida, reducen el sufrimiento, la depresión, favorecen las conductas prosociales, el altruismo, la cooperación, y en ámbitos educativos, mejora la capacidad de atender y de aprender. Y, definitivamente, el desempeño académico mejora, y el bienestar mejora, que es lo que nos debe interesar. Bueno, algunas técnicas que podemos utilizar, no les voy a hacer acá una clase de yoga, porque no soy experto, ni soy profesor, ni maestro de yoga, pero sí, por ejemplo, de lo que hemos investigado, que es bastante eficiente, puede comenzar con ejercicios de estimulación vagal, ejercicios que se basan en estimular el nervio vago. Lo comenzamos a hablar desde el video anterior. Entonces, por ejemplo, el nervio vago, la vía auricular, se puede estimular haciendo presión, o haciendo masajes sobre la fímbria, sobre ese componente que está alrededor del orificio del oído, ¿sí? Entonces, podemos tomar un copito, ¿sí? Y hacer, lo untamos de gel, lo mojamos, y lo congelamos, o con tremita, y hacemos masajitos circulares, o presión, o de arriba a abajo, arriba, 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 de, para estimular el nervio vago, ¿no? Es algo muy simple. Si tenemos un estimulador vagal eléctrico, mucho mejor, pero pues, no se pongan a inventar, si no lo tienen, uno certificado, y mejor trabajen con ese, con un copito, ¿no? Estimulan, presión, sueltan, presión, sueltan, ¿vale? En la mañana, en la tarde, en la noche, estimulación vagal auricular. También podemos hacer estimulación vagal en el cuello, ¿sí? En el cuello hay terminaciones vagales externas e internas, sobre la piel, y internas en la garganta, ¿no? Podemos hacer varios ejercicios, ¿no? Como poner compresas frías en el cuello, gel frío, ¿sí? O paños húmedos y fríos, masajes, ¿sí? Yo uso mucho esta técnica, que es un poco ideada por mí, donde pongo los dedos de esta forma, los, hacemos apoyos sobre, los huesitos de la clavícula, el otro huesito, los pulgares detrás de las orejas, ¿sí? Que toquen, el huesito que está detrás de las orejas, del cráneo, está en la porción donde se, en el cráneo, y comenzamos a hacer presión hacia abajo, este nos sirve de apoyo, ¿no? El meñique nos sirve de apoyo, y el pulgar, para hacer la presión, y vamos levemente, sin hacer daño, sin comprimir las arterias, a hacer estimulación del nervio vago, ¿sí? Esto genera no solo relajación, sino que mejora el bienestar, reduce la inflamación, ¿no? Y otra vez, ¿y quién lo pueden hacer los dos? Lo pueden hacer con geles, con aceites, no sé, en pareja, con los hijos, y es muy útil, ¿no? Estimulación de vagal, en el cuello. Cantar, ¿sí? Tararear, hacer gárgaras, o decir mantras como el mantra, o, a, o, que hagan vibrar, dentro, por 10 segundos, mejora, también, bastante. Estimulación de la respiración, estimular el nervio vago, las terminaciones vagales toráxicas, ¿sí? Podemos hacerla, este tipo de respiración nostril, ¿sí? Con los dedos, como está en la figura, hacemos presión en un orificio de la nariz, por eso tomamos aire, cambiamos, por el otro, expulsamos el oxígeno, el aire, cambiamos, y así, vamos, haciendo 10 veces, por un orificio, luego cambiamos la mano, y otra vez, tomamos aire, expulsamos, muy simple, y, que es, que es muy, y fácil de usar, podemos hacer respiración oceánica, ¿sí? ¿no? Intentar exhalar, mientras se tapona la nariz y la boca, bueno, y diferentes formas de control de la respiración, que pueden buscar en otros canales de YouTube, que están enfocados en estas enseñanzas. Estimular el intestino, ¿sí? Para esto, pues, una buena nutrición, una nutrición basada en, granos, verduras, probióticos, posbióticos, probióticos y probióticos, cereales, fermentados, son muy buenos para mejorar el bienestar, ¿sí? Lactobacilos, por ejemplo, y reducir, principalmente, reducir y bajar al máximo, los antibióticos, las purgas, los laxantes, ¿sí? comidas, algo antiparasitarios, comidas dulces, azúcares, postres, jugos, licuados, con azúcar, todo esto mejora el funcionamiento, el neurodesarrollo, la salud mental. Sí, hay bastantes investigaciones que muestran cómo una microbiota sana favorece una vida mucho más, un cerebro mucho más saludable, más adaptado, mejores emociones, mejor educación emocional, mejores competencias emocionales, que una nutrición basada en carne. Hay que bajarle bastante al asado, al churrasco, ¿sí? A los fritos, a los nuggets, a la comida hiperprocesada, ¿sí? A la comida frita, y, bueno, como les veis, antibióticos y demás. Entramiento en mindfulness, meditaciones, por ejemplo, tratar de sentir la propia temperatura del cuerpo, o concentrarse en cómo el aire ingresa al cuerpo y se distribuye por nuestras células, es muy importante. Sí, hay bastantes videos de mindfulness, entonces no voy a hacer acá un video de mindfulness, no en mi canal, en mis canales que son mucho más apropiados para estas enseñanzas, ¿no? Que son bastante útiles. Y algo que recomiendo bastante es las técnicas basadas en compasión, tratar de sentir el dolor de los demás, pero también de sentir el dolor en lo mismo. Se genera, se trabaja acá tanto conciencia, comprensión, empatía, las emociones ajenas, compasión, ¿sí? Interés empático, y también autoconciencia y autorregulación, ¿sí? Estos tipos de técnicas son muy interesantes, ¿sí? Entonces yo acá les dejo, si quieren pausar el video y hacer su meditación guiada, o también pueden buscar videos sobre esto, o tal vez en el futuro hagamos una meditación guiada con algunos de ustedes, no sé, tal vez haga una convocatoria a través del canal o de redes sociales, nos reunimos, hacemos un video de meditación guiada, y después de un par de semanas me cuentan cómo les fue. Bueno, por ejemplo, con esta meditación compatriotiva, que es de lo que más utilidad nos ha hecho en investigación y también algunos talleres que hemos realizado en instituciones y empresas aquí en Colombia. ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué se encontró en la investigación que nosotros, que estuve acompañando, que estuve un poco como co-investigador y básicamente como al tanto de estas cuestiones estadísticas y numéricas? Así es que pudimos encontrar que cuando las personas, o sea, antes, ¿sí? Este era el nivel de competencias emocionales de los profesores, el que está más claro, y después de haber sido educados en ocho semanas, nueve semanas más o menos, de yoga, mindfulness, ¿sí? Shatsu, y diferentes meditaciones, control de la respiración, nutrición, encontramos que definitivamente mejoró cómo ellos sentían, identificaban sus propias emociones, la comprensión que tenían de las emociones propias, y también principalmente las ajenas, mejoró muchísimo su capacidad para expresar de forma oportuna y funcional sus emociones, y mejoraron bastante la capacidad de control, de autocontrol, ¿sí? En general, la competencia emocional fue mejor después de hacer toda esta educación emocional somática basada en esas técnicas, ¿sí? Y... también mejoró la calidad de vida, que está un poco mal, la calidad de vida también mejoró bastante, ¿sí? Y disminuyó principalmente los riesgos de salud, percibían que tenían una mejor estabilidad emocional, mental, menor ansiedad, y se sentían mucho mejor, ¿sí? Estos profes. Algo interesante es que no solamente fueron ellos, en las sesiones de cierre, en los talleres que hicimos, en los grupos focales, profesor, o sea, primero comenzaron a hacer esto ya, algunos que eran incluso coordinadores, rectores, orientadores, comenzaron a replicar esto con cientos de personas, de estudiantes, otros los comenzaron a hacer con los, sus estudiantes de su clase, y algo interesante es que las familias comenzaron a hacer esa estrategia sin que nadie les pidiera que las hicieran, simplemente los niños llegaban a la casa, mamá, mira lo que me enseñaron, tan chévere, y comenzaban ellos a hacerlo, y le iban adoptando, y entonces comenzábamos a generar una sociedad con mejores habilidades emocionales, a través de la educación somática, de la educación del cuerpo, ¿sí? Eso fue de lo más interesante, de lo más bonito, ¿sí? Que no quedó en las estadísticas, y es como esto va a generar una bola de nieve de educación somática y de bienestar. Este fue el modelo, antes de la educación emocional, lo que teníamos era este tipo de relaciones, que las competencias emocionales, ¿sí? No eran muy buenas, no producían buena calidad de vida, y que por lo tanto había más riesgos en salud, más ansiedad, etc. Después de la educación emocional, mejoró muchísimo la relación entre competencias emocionales y calidad de vida, ¿sí? Todo esto es un modelo de mediación, un modelo de ecuaciones, estructurales, y lo que encontrábamos era que definitivamente incrementó la relación entre competencias, calidad de vida y bienestar. Las personas se sentían mucho mejor, percibían que tenían mejor, al percibir que tenían mejor calidad de vida, y al haber transformado su vida emocional. Sí, es un poco lo que encontramos. Bueno, ahí están mis redes, si les interesa, quería compartirles como este proyecto tan bonito, esta nueva forma de ver lo emocional, de tratar de generar desarrollos, espero que les sirva, y más adelante, tal vez, les estaré comunicando, los estaré convocando para hacer más actividades y talleres o difusión al respecto. Solo me resta decirles que gracias por su compañía, que difundan el contenido del canal, que difundan este tipo de contenidos, nos estaremos viendo, escribiendo a través de las redes sociales, a través del canal más adelante, y bueno, no les quito más tiempo. Hasta pronto.